¿Qué es la reforma hacendaria? Como gestión frente al servicio de administración tributaria en términos de modificaciones administrativas se puedan concretar y aquí la opinión de los expertos que son ustedes de quienes llevan este tema al día a día va a ser sumamente positiva y sumamente enriquecedora. Por eso dejar ese compromiso público abierto para encauzar cualquier tipo de gestión en el transcurso del año fiscal frente al servicio de administración tributaria. Hay muy buena voluntad de parte del secretario de Hacienda, es la instrucción del presidente y hay también mucha sensibilidad de parte del jefe del servicio de administración tributaria. Entonces, en este sentido, lo que se pueda concluir de estos encuentros, lo que podamos acercar argumentativamente en términos de recomendación para modificar y que tengan la posibilidad de instrumentarse desde la facultad administrativa, lo haremos de manera puntual. Gracias. 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 Gracias.